En el módulo de proveedores, hacemos clic en el botón Ranking por proveedor. Seleccionamos un rango de fechas y seleccionamos Ordenamiento por monto facturado, Alfabético por proveedor o por kilos o litros. Tildamos las empresas a incluir y hacemos clic en el sol. Tenemos en formato HTML el listado de los proveedores ordenados por importe facturado.